Ya, ok, mientras tanto, iniciamos maestro, cuando guste el señor Honduría Ok, que bonito señores entonces Esta pelea, esta pelea, vamos a dedicar al otro lado, es un poquito gordito, al otro lado un poquito flaco Ahí está, ok, que bonito señores entonces, derecha, izquierda, epa, que bonito, vamos ahí Vamos ahora, si, que bonito, señoras y señores, ahí, epa, eso seguramente ha visto su pelea de pájaro loco Por ese, epa, eso dale, vamos, dale, eso, por ahí, por abajo, por abajo, por abajo, échale, vamos ahí Dale hombre, eso, ajá, échale, ya mañana pelea si hago majo Ay, 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 qué bonito señores, qué bonito, ahora sí Qué bonito, sigue, 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 eso, vamos, entra hombre, entra Estira la mano, estira la mano, eso, hasta aquí Ahí nomás, ahí nomás Eso El abrazo, por favor, el saludo Que vive la palma Con su respectivo respeto en la pelea Señoras y señores, esto fue la primera pelea Cinco, cuatro, tres, vamos al medio, vamos al medio, ahí es Dos, uno, pelea Señoras y señores, ahí está Oscar del Cangrejo Se dan a puño limpio, ahí está, derecha, izquierda, esquiva, mete la patada Un izquierdazo, vamos Oscar, vamos Cangrejo Los jueces son imparciales, se cuidan el rostro, mete la patada, muy bien Estamos en el Takanacuy, Takanacuy peruano, Oscar Soto Vamos el Cangrejo, señoras y señores, ahí está Uy, ese puñete dolió Se cuidan el rostro, mete otra patada, maestro, por favor Ahí está, muy bien No se quede el uno, no se quede el otro ¿Dónde está la ovación del público? ¿Dónde está el público, la hinchada? A ver ¿Dónde está la hinchada de Cangrejo? ¿Dónde está la hinchada de Oscar? Bien, fuertes los aplausos Fuertes los aplausos Gracias Oscar, gracias Cangrejo Marquito, ahora ustedes A ver, vamos Seguida pelea Ahí viene Juan Cabelica con Olivia, ¿no? Voluntario, voluntario Entre Juan Cabelicanos Este entre Juan Cabelicanos Déjalo papá, déjalo papá Ahí, ya, ya cayó, ya cayó Ya tocó piso, ya tocó piso Ahí queda, gracias Vamos a entrar en la pelea 5, 4, 3, 2, 1 Y entra en la pelea Vamos Benito, se cuida Benito, mete un puñetazo Salto de Tigre, se cuida Vamos Benito No se quieren dejar Vamos Benito, salto de Tigre Salto de Tigre, se reaccionó Esta es una pelea realmente magistral Muy bien ¿Dónde está la emoción del público Benito? Ahí nomás, queda ahí Fuertes los aplausos para el salto de Tigre Los aplausos Qué bonito señores, qué bonito Buena pelea A ver, se palma Gracias Benito Muy buena pelea muchachos Salazar paga Claro, llámalo a Máximo Llámalo a Ramoncito Ahí está la pelea señores Comienza Adelante maestro Tomiceta Vázquez Están en el ruedo ¿Quién es Marquito? Jair Tantahuilca Versus Narco Condori Vamos Jair Vamos Marco Jair está listo para entrar Se está estudiando Narco Condori lleva el guante Verde fosforescente Uy, entraron entonces Ahí está Se pone caliente Jair Tantahuilca Del guante azul Vamos Jair Vamos Marco ¿Qué dice el juez? ¿Queda ahí juez? Espera, espera, espera Espera, espera, espera Algo ha sucedido por ahí La venda Es la venda Estoy a cheque Estoy a cheque Estoy a cheque Ya Vamos entonces Adelante maestro Tomiceta Comienza la pelea Señoras y señores Jair Se van estudiando Le mete ahí la patada Ese puñete fue letal Vamos muchachos Vamos muchachos Entramos en combate Se están estudiando Cada uno de ellos Por donde ingresa la patada Por donde ingresa el puñete Y es ahí Toma su distancia El público también Tiene que estar incentivando Vamos gente La hinchada La hinchada Los aplausos señores ¿Dónde está la hinchada? ¿Dónde está la hinchada? ¡A ir! Ahí está su hinchada ¡A ir! El otro contrincante Marquito El otro contrincante Ahí está el peleador Marco Montori Desde el imponente Angaraes Carretera central Horacio Ceballos Lima Perú El Takanacuy Frente al Tinku Boliviano Ya viene Luis Oporto Efraín Morales El tanque Voluntarios también Tienen que estar listos Mientras los bolivianos Y peruanos Se van alistando Vamos a apreciar La pelea de los voluntarios Se están estudiando Vamos muchachos Estamos en combate Es hora de pelear Listo para inventar El ganchazo Y entra con el puñete Vamos ahí Se mide cada uno de ellos Tiene que haber un tiempo También reglamentario Señoras jueces Ahí está Se calentó la cosa No se rinde el uno Muy bien Muy bien Entró Ya está Ahora sí se calentó Vamos No se queden ahí Muy bien Chico Malo está viendo todo Chico Malo ahí se queda ahí Muchas gracias Eso Los aplausos Señores Los aplausos Soldadito Guispe Versus Mario Daipe Y ahora sí Después de esta pelea Se viene Perú Versus Bolivia Juan Cabelica Versus Aporima Esa es la pelea Esa es la pelea La gente está llegando recién La gente está llegando recién Quien pase con confianza Con confianza recién está iniciando el Macanacuy Pasan Pasan mucho Pasan mucho Pasan mucho Los que están afuera Compren su entradita Eso Eso Ahí nomás Ahí nomás Palmas A ver ese aplauso Que se escucha Lima Esos aplausos Vamos Aporima Y Juan Cabelica Esa pelea Esta ordenaria Para Lima Perú Vamos Juan Cabelica Y Aporima Amaya Ojarica Yñimpeca Vamos chicos Vamos Eso Seguimos invitando A la gente Parte afuera Pase Guayacitos Entre La fiasta Está totalmente garantizado Aquí está la pelea Que bonito Alatito O con Polo Aquí más Las apuestas Juan Cabelica O Aporima Juan Cabelica Y Aporimeño Señoras y señores Ahí está Hoy Ahí va Esa Aplauso Aplauso Caramba La regla Maestro Dice Hombre a suelo Termina el combate Eso Que bonito Esa es la regla Hombre a suelo Termina el combate Y así tiene que ser Para la siguiente pelea Se va preparando Ángel Quecaña Por Bolivia Versus Pichón Ataipoma Por Perú Ángel Pichón Por favor Se van preparando Después de esta pelea Y luego se va preparando Luis Mamani Versus Gorila de Huachua Que representa Que representa Al Perú Estamos en pelea libre Para cualquiera Esto es la pelea Señora y señores Se están estudiando Trata de meter la patada Abajo Para poder tumbarlo En una Querían asegurar El Juan Cabelicano El Chumbivilcano No se deja También lo estudia Ya tomó la forma Ya Sabe que quiere tumbarlo Y apoyo Eso Chumbivilcano Igual Cabelica Sigue la papá El Chumbivilcano Sigue ahí ¿Qué dice el juez? Pues por favor Están muy bien Queda ahí Estaban calentando Ese aplauso Libre comienza la pelea Concentración en el ruedo Son voluntarios Ahí está Mira Parece Karateka Parece Karateka Ese es Shaolin Ahí está Bruce Lee Frente Jackie Chan Atención señores Atención Ahí está Bruce Lee Frente a Jackie Chan Ese no es Jackie Chan Esa Racky Chan Racky Chan Racky Chan Frente a Bruce Lee Frente a Vicuña Lee Ahora sí Ey ey Sin besos Sin besos Sin besos No vale Ahí queda 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 la pelea Atención Voluntarios Muy bien Felicitaciones Se hagan muy buenas la pelea Un poquito más Pues déjale pe juez Manan Sachsanguchu Los jueces Los jueces deciden Los jueces deciden Así tienen que irse Tranquilo Ahí está Bandan Acá se me quema Esa pelea Más que los pactados Creo Sí Esta pelea Está muy buena Señora Ahí está Muy bien Esa pelea Vamos El público ¿Dónde está la emoción Del público? Los aplausos Del público ¿Dónde está? Bravo Muy buena pelea Muy buena pelea Víctor Taipe Ulises Narváez Juan Cabelica Purima Cantabamba Y comienza la pelea Señoras y señores Vamos chicos Apurimeño Juan Cabelicano Se está mirando Tiene que ser lanzada Matada O Alberto Tombo Versus Rayo Bramba Después de esta pelea Vamos Ulises Rayo tiene que ser listo Vamos Víctor Entremos Víctor Ulises Ahí está Sacan polvo En la cancha Señoras y señores Damas y caballeros Gracias a Yomas Internacional Estamos viendo El Takanaco Y frente al Tinku Y Boliviano Se están estudiando Se están mirando Para dar el golpe letal Tírese el puñete Y lo esquiva Prepara su derecha Víctor Prepara su derecha De igual manera Ulises Ulises Narváez Vamos ahí Ahí es No te quedes Vamos Ulises Tiene que ser listo Diomen de Suamaní Versus Brian Dragón De Juan Cabelica Esta pelea llega Gracias a Yomax Internacional Ese puñete Fue letal Hasta acá Vamos ahí Vamos ahí Sigue Siempre mirando también Al combatiente Entra hermano Dice Entra Vamos ¿Qué esperas? Te estás quedando Vamos Ulises Vamos Víctor Eso A Polima ¿Cómo es? ¿Queda ahí? Muy bien Felicitaciones Gracias Ulises Ya bonito Los abrazos Y ahora sí Están listos Ese diómenes Está embalado Ese diómenes está embalado Son rico Bueno Brian que es bravo Esa patada Dios mío Se cuida Brian Se dan duro Muy bien Esa es la forma De pelear Señoras y señores El público Se emociona Levanta la mano La emoción Se está cuidando Diómenes Muy bien Brian ¿Dónde están los huancabelicanos? A ver ¿Dónde están los huancabelicanos? ¿Dónde están los apurimeños? ¿Y dónde están nuestros hermanos apurimeños? Sigue la pelea Sigue la pelea Siga pasando Los que están parte de afuera Pase Comprense de entradita Ya estamos ya Bien Gracias a Dios Vamos El maestro Víctor El maestro Víctor está preocupado por las entradas Claro Porque quiero bailar Creo que va a faltar el tiqui para la entrada Y ahí viene Chinito adelante Víctor No te preocupes Si es Se viene Pupita Cazador Exacto Se viene Pupita Cazador Vamos Dios mío Vamos Brian Eso No quiere caer ninguno de los dos Esta es una pelea muy buena Todavía no siente ningún tipo de cansancio Un poquito más atrás por favor Señor ¿Cómo es? Ahí no va Ahí no va Déjale 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 Ahí queda Ahí queda Muy bien Ganó Dios me Quedó Ahí no va Ahí queda Ahí queda Ahí es Ya Por favor Cirilo Laime Versus Balleta de la Cruz Tiene que estar listo Y comienza la pelea Los hermanos Guaranga En la frente de Andabamba Purima Lanza el puñete Esa derecha Muy bien Uy Ese gancho fue muy bueno del Andabamino Ganchazo Que está el gancho Otro gancho Ese gancho le cae El Andabamino Ese se caía El Andabamino Quiere Tumpar con los ganchos Uy Pelea Alicóptero De la mariposa Muy bien Uy Qué reír Ahí no Ahí no Fuertes aplausos A Purima Por eso digo yo Los voluntariosos Los voluntariosos Hacen mucho más Mejor a veces Así es Él disculpa Pero El quecho Ramoncito Por favor Ahí no Recién se pone la fila Vamos viendo Narración en Quechua Ocachi Yanachapacho Echek halatuchapacho Alinchata Yuraxapacho Yintasca Yanachapacho Ixcapacuchang Tuzunchandak Wailas Finarame Tuzunchandak Sikitikoyore Echigiao Ay Alatuchat Dalipakuy Amos Yanakamacha Eite Sikichame Maski Ah Chato Bravo Chato Bravo Chato Bravo No hay chato Amalo Dice Todos Todos los chiquitos Son rabiosos Mira 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 Ahí está El pequeño Eschili González Como espera Piensa Vamos Vamos Ahí está Jonathan Maizelo De Huancabelica Frente a Vamos Vamos Víctor En quechua Víctor Incentive Vamos Salve Alvar Alhambra Churey 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 Chantucha Sante Iruquio Chaltutag No es tan No es tan Crunk Un Con Con Que Chupen Allá Que Bonito Mira Mira Los Voluntariosos Hacen Fiesta Bonito Mira Mira Nada Ahí es Ya lo tienes Ya lo tienes Ya Vamos Víctor 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 Ahí Dale 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 Está justo Pecumpare El Chato Quiere darle Una derecha Y tumbarlo Sabe El Chato Está bravo Entra Se pone sabroso El Chato El de negro No sabe Ahí creo Que el Chato Va Tiempo Cumplido Eso Esa Que bonita Pelea Regalarle palmas Porque ellos No ganan No es un voluntario Tiempo Y marcador Señor Wilfredo Mendoza Versus Jesús Yabri Ahí está Estamos viendo Street Fighter Ah Ahí está Guile Versus Dalsing Hoy Mano Che Nacho Zul Dabito Todo El que juega Street Fighter Sabe De lo que estoy Hablando Vamos Cachacito El que juega Street Fighter Sabe Que ahí está Killer Frente a Dalsing Cuidado con el aire Cuidado con el aire El cuerpo de Dalsing Tiene Para Víctor Víctor que será Street Fighter Dios mío Explica Estamos jugando Señoras y señores Street Fighter Gracias también a Tuquilla Perú Mis amigos también de Corporación Alegría Toda esta gran familia Que hoy están aquí unidos Cada quien representa Ah no es Tuquilla Allá no es Tuquilla Para que te pones el polo Ve No hay polo Comienza la pelea De los voluntarios Vamos Vamos Soto Soto Tiene que estar listo Soto Ojalá no termine roto Wilfredo Mendoza Versus Jesús Yauri Bolivia Perú Soto tienes que tener cuidado Con el Con la cara Un poquito más atrás Por favor No jueces Un poco más atrás Chato Ah su yao Chato Chato quiere golpe Creo Señoras y señores El chatito de Celeste Que está con esas botitas La pelea esperada Ya llegó Viene Lo hizo Porto Con Efraín Morales Efraín Morales El tanque Que no es el tanque Aria Si no es el tanque Efraín Morales Vamos ahí con la pelea Vamos Chaveta Santa Rosa Me dice El verdecito Señores jueces Siempre con el tiempo Y marcador Lo bonito señores Esa pelea Ahí está Dale muchachos Dale 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 Eso Mételo por abajo Mételo en el derechazo Esa izquierda Eso Ahí Ahí va Eso Ahí una Dama Voluntarios Nos dice También Muchas gracias Chato Chato Y no está Ya Pelea Mételo en el derechazo